Luis Miguel, Tony de Andrade de Primer Impact, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Precisamente sobre lo que acabas de comentar de... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Me gustó eso! Le quedó mejor que a mí, ¿no? Y es la primera vez en mi carrera que te tengo tan cerca, ¿no? Es un gusto estar aquí y viajar desde Miami para este momento. ¿Cómo tú te sentías cuando tú veías en la pantalla, chica, todo este circo que se formó con tu supuesta enfermedad y hasta que se llegó a comentar que había fallecido? ¿Cómo tú reaccionabas? Habla un poquito de esos momentos, por favor. Y la segunda pregunta, quiero que me digas si es un hecho la reconciliación con Daisy Fuentes. Gracias. Bueno, realmente, como vuelvo a... Digo, realmente es lo mismo, la respuesta es la misma. Digo, yo me sentí mal porque, digo, nadie se siente bien al oír una noticia así, ¿no? No es agradable, ¿no? Pero es algo que, como te digo, forma parte ya de esto, de este negocio de los medios, ¿no? Que crean este tipo de noticias para llamar la atención, ¿no? Y por eso es importante mandar el mensaje bien claro a la gente, al público y a mis fans, que no deben de creer nada de lo que leen ni de lo que oyen de mí. Porque lo que pasa es que crean tantas cosas alrededor de mi persona que no estoy como para estar saliendo, para decir y aclarar, porque si no caigo en ese juego, ¿sabes? En ese juego de que, bueno, pues vamos a inventar mañana cualquier otra cosa. Y es una cuestión que no creo que sea inteligente ni creo que sea lo correcto, además, ¿no? Y de mi vida personal realmente prefiero no tocar el tema. Hola, Luis Miguel Naive, de CNN Español. ¿Qué tal? Has tenido muchísimos años de carrera, siempre presentándote en escenarios muy importantes, como lo acaban de decir, premios muy importantes. ¿Pero hay algo que aún te pone nervioso? Bueno, siempre es importante tener algo de cuidado antes de cualquier presentación. Yo creo que no importa los años que lleves, ¿no? Siempre existe, porque dependes de mucha gente, no nada más eres tú. Son mucha gente las que están atrás del escenario, que están trabajando, ¿no? Y de ellos depende que tú quedes bien. Entonces, siempre, no los nervios, pero sí la preocupación y la tensión. Hola, Luis Miguel. Daisy McQueen de Canal 5N de Argentina y de Vale 97.5, que es tu radio en Argentina. Así es. Me encantó cómo entraste y lo que dijiste realmente con las chicas nos conmovió mucho. Y digo con las chicas porque a mí me gusta siempre estar con las fanáticas. Y he escuchado que has querido conversar. 20.000 entradas hoy se vendieron en Argentina, hoy se empezó a vender tu show de noviembre. Pero quiero contarte que hace más de 4 días que las chicas están con frío y con lluvia, esperando el momento de hoy para poder comprar una entrada más cerca y para verte de más cerca y escucharte de más cerca. Y escucho la historia de Rita, que vivía en Argentina y ahora vive acá y te viene a ver siempre, de otra señora que viene siempre que venís a cantar a Las Vegas y realmente es conmovedor el tema de todas tus fanáticas. ¿No? Mira. Y Chile, claro, cómo no, también voy para allá. De verdad que agradezco tanto a las fans, que son las que han estado conmigo desde niño. Entonces, sé el esfuerzo que eso representa. De verdad que muchas, muchas gracias de todo corazón. Bueno, mi pregunta venía para otro lado, que es, estos shows que estás haciendo en Las Vegas, tú los haces siempre con una previa antes de empezar tu gira. Quisiéramos que me cuentes un poco de qué va a tratar y cómo va a ser, qué cosa distinta va a tener esta gira, cómo la estás armando y cómo la vas a presentar, el repertorio sobre todo. Bueno, la nueva gira empieza en noviembre. Estos conciertos que voy a hacer aquí en Las Vegas son conciertos especiales por el Bicentenario de México, que son fiestas muy importantes. Y que la idea es, obviamente, celebrar, celebrar en grande. Y me da gusto dar buenas noticias, decir que es algo bonito, estar celebrando todo lo bonito que México es, todo lo bello que México es, dar buenas noticias. Me encantaría que eso empezara a suceder un poco más, porque son tantas las noticias malas que hay, que es lamentable. Este es el mundo del entretenimiento. Necesitamos darle a la gente y al público buenas noticias. Yo pienso que eso es algo que debería de ser una responsabilidad de verdad de todos. Darles algo bueno, no me voy a hablar de cosas negativas todo el tiempo, sino de tratar de influenciarlos de alguna forma y de entretenerlos, porque este es el mundo del entretenimiento. Y eso es lo que hay que hacer, entretener a la gente, hacerlas reír, hacerlas disfrutar. Motivarlas y no darle tanta importancia a las noticias negativas e ignorar además las positivas. Yo creo que eso es algo que debemos todos, porque todos además nos hacemos un bien. Todos nos hacemos un bien. Luis Miguel, Juan Manuel Navarro de Televisa y Espectáculos, ¿cómo estás? Hablando de malas noticias, efectivamente, México está pasando por un mal momento, tú vives en México, en parte en Acapulco. ¿Qué tan preocupado estás y qué tan enterado estás de la situación? ¿Tomas algún tipo de medida de seguridad? ¿O qué te gustaría hacer con algunos colegas tuyos para, no sé, algo? Mira, es muy lamentable lo que se está viviendo y desgraciadamente, pues, ojalá y esto se mejore, ¿no?, toda la situación, ¿no? La violencia es tremenda, la inseguridad también y todos estamos muy conscientes de eso. Y por eso hay que enaltecer, como vuelvo a decir y a repetir, hay que tratar de dar buenas noticias, de dar cosas buenas a la gente, ¿no? Y hay que celebrar también, porque México tiene muchos, muchas cosas bellísimas, ¿no? Y como siempre he dicho, México es más grande que sus problemas. Tenemos que tratar de darle a la gente todo lo que es bello de nuestro país, ¿no? Y no tantas noticias negativas. Ahora la Miss Universo, que acaba de ganar, guapísima, por cierto. Oye, propongo un canal de buenas noticias, ¿no?, para poderle combinar. Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Soy de Ecuador. Quiero decirte que más que una periodista profesional, soy una fanática que ha hecho muchas cosas por estar acá. Pertento a un programa, una revista familiar que se llama En Contacto. Y vengo a traerte un obsequio de parte de Ecuador, espero que me lo recibas. Encantado. Espero que lo recibas, yo sé que tienes el sombrerito ahí y espero que este sea muy especial. Sombrero, sombrero. Es de Paja Toquilla. Ah, sí, este es típico. Es de Paja Toquilla, es típico. Muy bien, muchas gracias. Esta es una bufanda, espero que te lo pongas, te lo puedes poner. Muy amable. Te lo puedo poner. Ahorita, bueno. Por favor. ¡Qué amor! Gracias. Gracias, Lina. Gracias. ¿Sabes qué? Realmente es un sueño estar acá. Gracias, muchas gracias. Y quiero entregarte un... Voy a guardarla, voy a guardarla. Solamente un disco para que lo puedas ver. Este es un reality que hicimos durante dos meses, que se llamó Reto Luis Miguel Las Vegas y el sueño era conocerte. Soy fanática tuya de muchos años, desde que era muy pequeña y eres una motivación para mí. El estar acá es... Muchas gracias, qué linda. Es un sueño. Gracias. Te quiero mucho. Gracias. Muchas gracias. Un gran saludo cariñoso, además, a todos allá en Ecuador. Por favor. Mi cámara está ahí. Mi cámara está acá y un saludito para... En contacto. Para Ecuador. Gracias. Gracias. Saludo cariñoso a Ecuador, con todo mi cariño. Saludo cariñoso a Ecuador, con todo mi cariño, con todo mi cariño, con todo mi cariño.